La verdad, una experiencia como siempre que nos gratifica en términos de intercambio de ideas, intercambio de legislación, también en propuestas y desarrollo de gestión y fundamentalmente la necesidad que siempre decimos que tenemos de poner en valor lo que es la región Patagonia con todas sus virtudes, todas sus necesidades, en función también de una nación y de las demandas que también necesitamos hacer llegar y resolver, como ya hemos dicho, en beneficio de los habitantes de toda nuestra Patagonia. Así que desde ese lugar siempre es un espacio que contribuye mucho a ello, pensando además en que cada propuesta que sale desde aquí requiere una gestión y una articulación también con otros estamentos del Estado y vamos por ello para poder en definitiva dar respuestas concretas a todas esas demandas. Gracias por ver el video.